Bueno, nuestros invitados muy especiales, programa Logros para Contar, los Logros Televisión. Estamos con emprendedores, gente joven, gente caleña, una nueva bebida. Voy a coger unita para mostrarla, Alú. Es una nueva bebida para refrescarnos los Vallecaucanos. Pues Anderson, nos alegra saludarlo. Vamos a hablar un poco de este producto que se ha ido metiendo, de un producto nuevo, pero que la gente tiene que conocer. Nos alegra saludarlo. Bienvenido y contemos un poco la historia. Muchísimas gracias. Alú es un producto caleño, 100%. Es la nueva forma de refrescarnos saludablemente. No contiene azúcar, lo pueden consumir las personas con diabetes como los niños. Contiene vitamina C, E, magnesio. Es una bebida que le hemos trabajado fuertemente. Tiene certificación gluten free, vegan free, kosher, que es la comunidad judía, y FDA. Ya estamos próximos a exportar a diferentes partes del mundo. Y como te digo, es un producto familiar que hemos construido desde el rol de la familia. Y queremos aportar lo más importante a todo el tema de bienestar, salud. Y qué mejor que acompañar en todas esas actividades deportivas. Qué bueno, además en Cali una ciudad deportiva. Y cómo inició todo. ¿Por qué la bebida? ¿Por qué no otra cosa? Es una bebida que a raíz de una, cómo puedo decir, un diagnóstico que tuvo mi madre, no podía consumir ciertos productos. Entonces siempre que salíamos, no, que no puede consumir esto, que tiene azúcar, que no sé qué. Y junto a mis hermanos dijimos, bueno, vamos a crear una bebida diferente. Es una bebida innovadora, por eso el tema de sin gluten, sin azúcar. Queremos pues apuntarle fuertemente, me imagino que hay muchas personas que vivieron en esa situación como la que nosotros hicimos con nuestra madre, porque es un tema de ansiedad. Entonces había ciertos alimentos que le caían mal. Y conjunto, en familia, con ella, decidimos apostarle a la innovación, con un equipo de trabajo, los ingenieros de alimentos, y salió esa bebida, que lo más importante es que es refrescarte saludablemente. Y lo mejor es que a veces la gente transita a los saludables y dice, no, es que eso es insipio, eso no me sabe a nada. No, es un producto que salió ofreciendo mucho bienestar y en el camino se mostró muy versátil. Entonces puedes hacer una sohita italiana, puedes hacer un cóctel con licor, sin licor, puedes acompañarlo al gimnasio. Tenemos uno de nuestros productos que tiene piña, jengibre, limón, que es un dito saludable. El jengibre es un vasodilatador, entonces es un producto muy bueno. Estamos apalancándonos en todo el tejido empresarial y qué mejor del valle, porque en Cali se habla bien. Qué bueno. ¿Dónde podemos conseguir ya el producto? Estamos ubicados ahora en supermercados cañaveral y en todas las tiendas saludables como Keto Food, Welty. Se me pasan, son muchas aquí en el valle, en Cali. Estamos también en Barranquilla, Cartagena, Bogotá, Santa Marta, Montería y pues como les decía, próximamente en diferentes partes del mundo. Qué bueno. Pues no se les olvide, alúo entonces, esta nueva bebida para refrescarnos todos los Vallecaucanos. Ahí les entregamos las buenas noticias en Logros para Contar. Producto 100% calenio. Producto 100% calenio.